Bueno amigos llegó el momento de ver un par de clips a mí me divierten voy a ver más clips porque me divierten muchísimo esta vez ahora pero cuando cuando agarra una mesa ¿Qué le tiró? ¿Qué le tiró? ¿Qué le tiró un pedazo de? ¿Qué era? ¿Fideos? La cara es genial Calculo calo La primer velita La primer velita que quiero entregar en estos 15 es para una persona que Que yo durante mis 15 años de vida No, 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 no Tiene toda la jugadita armada Andá a descansar amigo de verdad boludo Yo sé que te encanta pero tenés que dormir, tenés que comer seguramente tenés una familia a la que saludar a la mañana Nooo Yo no sé para ir a tiro libre amigo O sea, el pibe le encanta el FIFA Está perfecto, brazo Amiguita, solo Dios puede juzgarme No soy perfecto, soy un ser humano, me equivoco, tengo mis errores, tengo mis cosas buenas, mis cosas malas, mis virtudes, mis defectos Soy una simple persona que busca amor sincero, comprensión, eh, y... y amistad Y por eso soy un amigo Hola Jefe Marquito Un capo Marquito Muy bien Recuerda lo que te dije Marquito de cerca Nooo, pero iba perfecto Nooo Iba re bien la cagaste Jejeje Jeje Nooo Jejeje Iba re bien Jejeje Que el año que viene voy a hacer algo muy grosso con Ibai Muy grosso gente, va a venir a Argentina, está todo hablado Marto es muy chupapija de Ibai Muy chupapija de Ibai Le saca lustre a la pija de Ibai Jejeje Pero mal, eh Porque Ibai esto, porque Ibai es lo otro Uy, Ibai Uy, Ibaaay Uy, Ibaaay Y ese... Ibaies en español en mi orto Jejeje Jejeje Ay, no el momo es lo más, boludo Jejeje Jejeje Uy, Ibaies en español en mi orto Eso es lo que dice Koscu cuando habla de Iván Vamos Amigo, a mí me pasó que me pidieron un gachetazo y me salió mal, tipo agarro y me pego y me dice así, me vas a pegar yo la tenía arriba y yo estaba con la espalda en la pared en la cama y me hace BLOOM la flaca la flaca le pegó el huevo el huevo de la cabeza el huevo de la cabeza no viste como suenan las paredes que suenan como una bomba fue doble dolor me quedo que al rojo arriba del ojo y un chichón atrás fue doble dolor que de tonto, literal que hiciste a seguir pero así, mirá no me quedé como seguí ah, sí sí bueno por ahí oh, bueno echá el aceite, concho bien ahí jodeme que gana es que son 1800 dólares el cambio es buenísimo porque son 3000 dólares más o sea 4800 dólares pero tenés un 50% de probabilidades de que te toque 50% está loco, se la está jugando mucho se la está jugando mucho ¡NOOOOO! ¡NOOOOO! ¡La perdió! ¡No! ¡La perdió! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¡Llamó a mensaje! ¡No! 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 ¡Robó! ¡No! 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 No, 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 no es por ahí. Lo que nos contaste el Viagra, con los jugadores de fútbol del plantel. Te lo empecé y ponéme la pregunta. Es verdad. ¿Vos qué opinás? Lo de él. ¿Qué opinás de lo de él? Lo del Viagra con los jugadores de fútbol. Es un problema gigante, debería tratarse. Anda tocando los piruitos de la cuarta. Él. De la quinta, no de la cuarta. De la quinta. De la quinta de cada vuelta. Sí, la quinta de olivo. La quinta. ¿Sí? Y de lo de... Sí, dice. ¿Coso? Y lo del coso. El peor periodista. Tengo la fuente. Tengo la fuente para los canelones. La piso tres veces, me dejó pintado a la cuarta. Yo igual me marco bastante bien. No, marcás bien. Fui defensor, pero no te puedo correr. Entonces, si me pasás... Pero... Este clip lo vi en Instagram, creo. En el mano a mano, no soy pelotudo, porque jugué toda mi vida en cuatro. Entonces, yo lo marcaba a piola y en una me la quiso pisar un poco de mano. Y yo le dije, era uno de mis primeros partidos con los pibes navajas. Yo le dije, eh amigo, ¿estás bien? Sí, sí, fue mala mía, me caí. Y se había hecho mierda. Entonces, yo estaba todo raspado, ¿viste? El raspón de arena en caucho. ¿No se puede poner color? ¡Ah! ¡Estás en la hora! ¡El papi no me ocurrió! ¡Estás en la hora! ¡Nas, sí, na! ¡Nas, sí, na! Listo, listo, listo. Tranqui, tranqui, tranqui. Sí, sí, está bien, está bien. Guarda, 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 guarda. ¿Vení acá? ¡Salimos, salimos! ¡Tínense para arriba! ¡Salimos, tínense para arriba! ¡Noooo! ¡Oh, qué malo! ¡Qué malo! ¡Noooo! ¡No, es muy malo! ¡Es muy malo! ¿Qué quería hacer? ¿Qué quiso hacer? ¿Qué quería hacer? ¡No! ¡Hagamos algún ejercicio! ¡Hagan algo, eh! Los que quieran estar pueden gritar, puedan saltar, puedan hacer lo que quieran. ¡Puedan hacer un poco! ¡Tirarse! ¡Sí, sí, sí! ¡Móvense un poco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡A liberar las tensiones! ¡Vamos! ¿Qué quiso hacer seco, amigo? ¿Querés liberar las tensiones? ¡Es raro, conmigo! ¿Vos querés liberar las tensiones? ¡Acá tenés un ejercicio! ¡Este es el ejercicio! ¡Ja, ja, ja! ¡Mirá! ¡Fala ahí, mano! ¡Fala ahí! ¡Tranquilo! ¡Arrua! ¡Yo de nada! ¡Ah! ¡Me cague todo! ¡Me cague todo, amigo! ¡Tranquilo! ah 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 ay amigo ay amigo no lo puedo creer igual la parte del humor pero te quiero hacer una propuesta preguntale que propuesta un tema lindo yo creo que te va a gustar bastante el cual esta listo para salir listo ok y la propuesta cual es DALE TU CULO Y ESTA jajajajajaj y el tema llega dale buscamos dos mas buscamos dos mas si si tipo dos si no te paso ya mi tarjeta amigo y lo compramos famofobia sale bien dale gato si podés también el gato quiero comprar el fifa viste quiero comprar el fifa y un aire acondicionado para la pieza aprovechaba un aire si si porque estoy sufriendo mucho el calor amigo corro, corro y ahí, centro, centro ¡nooo! ¿a dónde amigo? ¿a dónde? te lo tiras no lo puedo creer no lo puedo creer así que este es el que se buscaba un cañazo siempre tiene que haber un clip de leadkiller amigo siempre tiene que haber un clip de leadkiller que capo que es el tipo del gta les recordar que no se pueden pelear en el hospital que estaría bien ¡ah bueno! ¡ah bueno! ¡ah bueno! ¿a dónde está? ¡uy! que bueno que este juego que bueno que este juego pero bueno tiene que haber más gente para jugarlo si no lo jugaría ¿en el basement? ¡está arriba de la casa! ¡está arriba de la casa! ¡arriba! ¿cómo arriba? ¿arriba estoy yo? ¡pero está arriba! ¡no lo veo arriba! ¡no está arriba! ¡no lo veo arriba! ¡no está arriba! ¡no lo veo! ¡no lo veo! ¡4 a 4! ¡4 a 4! ¡yo voy a acabeciar! ¡no lo veo! 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 ¡MA ATARA METIU God en CONTRA! ¡METIÓ UN GOL EN CONTRA! ¡CULOE HAGO! ¡CULOE HAGO! ¡Jаки! ¡ Charlthink! ¡Sombrú! ¡JCARGONDADER! Se cae... ¡ay Dios verdad! me cae... El perro, el perro pierde la maña, pero no el coso Este lo vi en Instagram también Me va a cerrar mucho antes Nada, tranquilo No, la otra demora un minuto cuarenta Te va bien Te va bien, te va bien para terminar la corte Vamos, vamos, vamos Lo va viendo el celular Justo estaba con el celo, estaba viendo el teléfono ahí Amigo Me mata el ¿Qué onda bebetos? Te va bien, te va bien para terminar la corte ¿Qué onda bebetos? Vamos, vamos, vamos Estaba viendo el celular, amigo Vamos a las conversaciones con mi tía, eh Te está buscando la abuela porque le encontró las plantas de marihuana ¿Me las encontró? Taka tan tan Taka 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 Bueno amigos, hasta acá nomás el video de hoy No había puesto un cierre en el video De los clips, de las reacciones a clips Así que bueno, la voy a dejar por acá Como ya saben, espero que les haya gustado Ya den divertirse, den entretenido Acá les dejo mis redes sociales También están en el link de la descripción Para que, bueno, me empiecen a seguir por supuesto Y nunca está de más decirles que Prácticamente casi todas las noches Lunes, martes, jueves, viernes Y sábado, estoy en Twitch Así que ya saben, me pueden seguir también en la plataforma de Twitch Nos vemos mis queridos amigos Cuídense y nos vemos cuando nos veamos Adiós